La unidad de la sección táctica operativa de la PNC realizó este lunes un operativo en la comunidad Tutunichapa de San Salvador. La policía logró la captura de Nelson Amilcar Rivas, de 20 años, quien era buscado por aparecer en un video divulgado la semana pasada, en el cual se ve que entrega un paquete a agentes de la corporación policial. Las autoridades no han confirmado si el paquete contenía droga o dinero que los pandilleros pagaban a los agentes para que los dejaran vender ilícitos en la zona. Además de esta captura, se incautaron cuatro sacos con droga, que se presumen es marihuana, y se detuvieron a cinco personas más por robo de celulares. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez,